¡Ay! Una vez que lo traes aquí, tienes que bajar más. Vale. Al bajar, tienes que bajar más. Ah, muy callada, se tiene. ¡Ay! Gracias. Tenemos una altura aquí en la mano. Sí, ahora se estira. Acá se ve un poquito más. Eso. ¿Qué nombre tienes? ¡Eh, aquí! ¿Por qué nos estamos cubriendo antes? Ah. ¿El otro? ¿El derecho? El derecho. Sí. Sí. Vamos. Sí. Ah, pues ibas para este lado. ¡Ay! Sí. 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 Perdón. Perdón. Ya. ¿Le tienes en la pierna? Sí. 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 Sí.